En la sede social de Avenida Mitre, donde se realizó la asamblea, primero, extraordinaria, y creo que no, la especial y la ordinaria del presupuesto, primero se aprobó el tema del... se invirtió en realidad, primero se aprobó la continuidad de Néstor Rindetti como presidente independiente, no se escuchaba nada. No, pésimo. Dicen que por stream... El periodismo se ubica en otro lado porque nosotros a veces contamos cuántas personas hay, y demás, mejor ubicación, un detalle. Mirá que había que hacer mérito para empeorar el sonido de la otra gestión, ¿eh? Y lo hicieron. Sí, che, no, no, están usando el mismo, no, no, no se escucha nada. No se escucha nada. Dicen que por stream se escuchó bien, pero los que estamos ahí no sabíamos qué se votaba directamente. Otra cosa, bueno, también gritaba la gente, qué sé yo. Primero, se aprobó la continuidad de Néstor Rindetti por mayoría, ¿sí? Se abstuvieron, creo, ¿no? Los bloques de gente independiente, de la agrupación independiente. Y después el presupuesto se aprobó por mayoría también, pero se produjo la abstención, tanto de... ¿Abstención o negativa? No, negativa. La abstención fue para presidente, votaron en contra el bloque de la agrupación independiente y de la agrupación gente de independiente. En la misma se produjeron muchos gritos y muchos insultos. Sí. Principalmente uno escuchó Pablo Caballero, Grupo Champagne, Daniel Soane, Cristian Ritondo, Fernando Siacaluga. No decían Fernando Siacaluga, sino decían Siacaluga. Apareció una bandera que decía Siacaluga. Sí, y otra contra el caballero. Y otra contra el caballero. En un grito fuerte, sostenido, que buscaba que quede clara la posición. Se vio interrumpida la asamblea varias veces por esto. De hecho, en algún momento se comenzó. Se amagó con un cuarto intermedio. En realidad lo que hubo fue un mini receso, si bajaban un poquito. Creo que después de eso sí mermó un poco. Y se pudo llevar a cabo algo que imaginamos cómo fue, porque tampoco lo pudimos tener bien claro por los gritos y demás. Hasta ahí la descripción cronológica de cómo fue la asamblea. Los socios ingresaron. Estaba la barra en el centro, innecesario. Así como he sido crítico en la gestión Moyano por la presencia de tipos con camperas verdes antes de ingresar a las asambleas. También soy un crítico de que se le ocurrió que esté la barra ahí. No entendía nada y no entiende nada. No digo que no sean hinchas independientes, no digo que sean socios independientes, pero en una asamblea no tienen nada que hacer. Y eso lo sabemos. Igual muchos no son ni hinchas independientes ni socios independientes. Bueno. Doy fe que los que entraban apoyaban el carnet. Lo vi, no me lo contó nadie. ¿Cómo llegaron esos carnet? No lo sé. Estaría bueno saberlo. O si son socios. A ver, yo no clasifico socios. Si sabemos cuándo está la barra o cuándo está la barra. Su presencia era innecesaria. Incluso podía ser el disparador de algo que podía terminar pregó. Porque hay tipos que estaban ahí que se agarraban a piñas en... Estaban a dos metros que se agarraban a piñas en Mendoza. Es que algunos, Martín, estaban identificados con el nombre de una de las facciones hinchadas. O sea, tenían las campeoneras o las musculosas. Todos tenían cierta identificación. Y ahora voy a ir ahí. Yo les pido a mis compañeros estos minutitos para que yo diga estas cosas. Después queda libre y cada uno, como siempre, dice lo que quiera. Así como eso existió, y me parece una aberración que no debería repetirse. Por suerte no pasó a mayores de lo que son los gritos que se producen en una asamblea. De desaprobación, de bronca, de puteadas y demás. Un par de cuestiones cerrando el tema. Después se terminó dando todo con tranquilidad. Afuera algunas corridas. Por lo que nos dicen, les quisieron robar las banderas a algunos de la hinchada que estaban ahí. Por eso se produjo por eso. No por un enfrentamiento ante socios. Afortunadamente, lo digo, porque si no hubiera sido grave. Había muchos socios no empadronados que querían entrar y que no pudieron hacerlo también. Para terminar de describir lo que casi vimos todos, quiero cerrar con eso. Y ahora quiero meterme un poquito más en el análisis que es lo que me gusta y la opinión. Una vez más se confirma que lo único que importa en Independiente hoy no es mi opinión, sino que es el análisis. Lo único que importa es el fútbol. Está claro que Independiente es un club con fútbol y no es un club de fútbol. Está claro que puede haber un montón de cosas que pueden funcionar de una manera un poco mejor, pero lo que importa es el fútbol. Y la posición que tiene Independiente hoy en el campeonato hace que se dé todo este disparador. Uno no va a clasificar si está bien o mal lo que pasó, cada uno sabrá. Sí me parece que aquellos que conocemos la vida diaria de Independiente y más internamente, y cuando vamos a una asamblea por lo general, entre comillas, nos conocemos todos, bueno, sabemos de qué lugar habla cada uno, ¿no? Y acá me quiero meter. Las asambleas son esto. Aunque alguno se vea asombrado, aunque alguno se vea sorprendido, aunque alguno se vea como horrorizado por la cantidad de gritos y insultos, yo les digo que, no sé qué asambleas les tocó vivir, pero yo viví muchas. Lo coincidía con alguno que decía que fue la peor que vivió, bueno, habrá vivido poco. Pero no tiene que asombrarnos. Si la posición del equipo en el campeonato es la que es, la crítica hacia el fútbol y hacia el dirigente que manejaron el fútbol, está bien, está bien. Lo que también tenemos que contar nosotros que conocemos la vía interna de Independiente, son algunas cosas que nos sirven para comprender el por qué y para qué. ¿Por qué? Porque muchos de los que gritaron con derecho tienen una afinidad política. Y no está mal. Miren, en la asamblea, uno que fue a muchas, había socios que no están identificados con ninguna agrupación política, había exdirigentes de gestiones anteriores, había dirigentes de la primera gestión Moyano, insultar, los vi yo, no se trata de ser vigilante ni de contar quién, digo, es un espacio de expresión. Si la expresión es el insulto, son las asambleas del Independiente, el que no la conoce, bienvenido. Está bueno entender que eso sucede todo el tiempo, para que después no nos sorprenda cuando lo vemos. Yo ahí vi dirigentes de otras gestiones, socios que no tienen ninguna afición política y están enojados, y muy enojados con lo que está pasando en el fútbol, y tienen razón, o están en contra de algunas personas que conducen el Independiente. Pero me parece que el otro día, la gran mayoría, está identificado como una agrupación. No es una crítica, es una descripción. Y yo celebro que eso suceda, porque eso es hacer política algo que tiene muchos miedos de hablar en el Independiente, de hacer política. Y los espacios en la política, que no ocupa uno, los ocupa otro. Ejemplo. Y me parece que esto tiene que quedar claro. La mayoría de los asistentes que estaban en la asamblea, estaban, al menos, desde lo visual y desde lo auditivo, de acuerdo con las cosas que decía el bloque de gente independiente. Pero digamos todo, no son socios genuinos. A ver, son socios que tienen una afinidad política. Y esto no es ninguna condena. Forma parte de la realidad. El socio que va a la asamblea, está el independiente, el que escucha, el que ve, el de la rosca, porque hay un montón, porque hay un montón. El que tiene pasado, y que se mezcló entre los que están indignados ahora, y hacen eso de un uso oportuno de la política, y son las reglas. Y están los que tienen cierta simpatía. Entonces, no porque sí, o por cualquier cosa, cuando hablaba el integrante de la agrupación, gente independiente, la mayoría se callaba, y de hecho fue hasta el único que recibió un aplauso. Insisto, no lo vean esto como una condena. Es una descripción de lo que pasa, pero tampoco nos comamos la curva que es la gente. El socio que va a una asamblea tiene un interés político, o una crítica, o una defensa hacia alguien. Insisto, no es una crítica, es una descripción de lo que se ve, y de hacerse cargo de qué lugar habla cada uno. Pero no nos chupemos el dedo. Todos tienen un interés ahí. Todos. Los que estaban sentados arriba del escenario, y los que estaban puteando afuera. pero con algunas particularidades. Fue muy sugestivo que en el oficialismo los que recibieron los insultos fueran de un solo sector. Más porque hubo elecciones hace ocho meses. Y esta no es la primera ni la única comisión directiva que renunció un presidente. De hecho, en el 2002 renunció un presidente. En el 2003 renunció un presidente. ¿Sí? 2013. En el 2013 renunció un presidente y el independiente descendió. Y ahí hubo una asamblea escandalosa. Y las otras también fueron picantes. Algunos son chicos, no se acuerdan. Pero no es la primera vez que sucede. Esto pasó a los ocho meses. Esa quizá es la diferencia. ¿Qué opina Martín Roldán? Yo creo que la crítica al fútbol es totalmente justa y totalmente cierta y acertada. No me asombro por los insultos, las banderas. Forman parte del folclore de la política. Las asambleas son para la rosca. Siempre fueron parte de la rosca. Hay socios, sí, individualizados, o independientes que van y quieren escuchar. De hecho, vino alguno y me dice, che, yo quería escuchar y no escuché un carajo. Bueno, nada, las asambleas son eso y están para eso. Hay muchos que van por primera vez en la asamblea y les pareció eso una supermovilización. Está bien. Siempre les tienen que importar las asambleas. Yo he ido a asamblea de 30 personas. ¿Qué opina Martín Roldán de lo que pasó? Como le dije, la crítica hacia el fútbol es totalmente cierta y sincera porque está a la vista lo que pasó. Si nos hizo una inversión fuerte en el fútbol, las consecuencias son las que vemos. Después vemos, no, había que pagar esto, pero metió otra cosa y el enojo está ahí. Después está el ataque directo a algunos dirigentes particulares que acá viene el ruido. Escuchame, como me dijo Tommy Franch, pero yo veo a uno puteando a uno que en la cancha cuando lo ve lo saluda. Le digo, Tommy, bienvenido, está la política independiente. Es la política en general. Y la independiente. ¿Qué te hace ruido? ¿Está independiente en una situación terminal desde el punto de vista institucional, económica? Y ahí yo tengo diferencias. Así como estamos marcando el tema del fútbol, a mí no me parece que Independiente tenga esa foto hoy. Independiente, nos guste o no nos guste, le guste la gestión o no le guste la gestión, levantó siete inhibiciones, con la ayuda de la gente levantó una muy importante inhibición con el América, pero también tenemos que ser justos y reconocer que hay otras cosas que también se levantaron, que suman casi cinco millones de dólares, sin contar lo de la América de México, que hay otras que pueden estar en cumplimiento, que ya no se van tanto jugadores libres. Metamos todo en la bolsa. Digamos que el caballero pifió en el mercado de pase, digamos que la gestión no cumplió lo que prometió en campaña con respecto a la inversión en el futuro. Fútbol, fútbol, pero cuando se piden elecciones anticipadas a mí me dicen, ¿viste cuando jugabas al juego de la operación que tocaba los burlesitos y yo decía, bueno, ahí ya es raro. Sí, eso es muy raro. Y ahí no cuenten conmigo. Independiente no necesita votar cada seis meses si perdiste las elecciones. Independiente necesita tener la fiscalización del socio permanentemente, pero no nos comamos la curva. Porque así como había socios expresándose en la asamblea que tenían ganas de decir cosas, también hubo otros que estaban enojados y no fueron. Y hay otros que no fueron que no opinan igual. ¿Estamos? O cuando hablamos de la gente. Es cierto que el hincha está muy caliente con lo que se hizo en esta gestión con el fútbol. Muy cierto. Sincero y hasta te diría que es lo más auténtico. Y después está la política. La política a la cual no hay que enfrentarla poniéndose colorado. Hay que asumir de qué lugar se habla. Si gente independiente metió un montón de gente en la tribuna, está bien, es la política. No hay por qué condenar. Es eso. Siempre en las asambleas hay gente afín a una agrupación. Pasó toda la vida. No sé de qué se asombran. Aquellos que les enoja, hagan lo contrario. Lleven a los suyos. Ni hablar lo que cobraron poquito, ¿no? En términos de crítica. Los creadores del caos y del desastre estaban ahí. Les faltaban los anteojos de sol, la reposera. Pero el socio tiene ganas y tiene derecho de decir lo que quiere. Ahora, yo los conozco a todos. Yo los conozco a todos. A mí no me hagan comer esa curva. A mí no. Yo sé que el dirigente estaba ahí puteando de la gestión Moyano. Tiene derecho. No me digan socios genuinos. No. No. Si vos vas a apoyar una agrupación, celebro que suceda porque yo siempre dije en este programa no pidan renovación política cuando no hubo militancia política. Y eso es militar. Ir a las asambleas y apoyar una agrupación. Y si el otro que te ve del otro lado te dice algo, hacete cargo. Pero eso es militar. Ahora, no me vendan la del socio genuino. El socio genuino es mi papá. Que vota, que paga la cuota y que no va a la asamblea. Y que no tiene ninguna afición política por ninguno. No, no me pongo como ejemplo a mi papá. No está en la rosca. Pero vota. El que va y apoya a alguien está haciendo política. Y no es mala palabra. Yo la celebro. Perdón, en este programa hablamos un montón de tiempo de política cuando nadie hablaba de política. Yo le di lugar a la política en este programa cuando el resto va todo el tiempo para el fútbol. Por eso tengo derecho a decirlo y a contarlo y mirar a los ojos a lo que se los digo. Y no pido que coincidan conmigo. Pero no, no nos comamos la curva, ¿eh? No nos comamos la curva. Insisto, no demonicemos la política. La política independiente es y fue esto siempre. Siempre. toda la vida. Por eso celebro que alguno descubra la política y se empiece en el marrón un poquito hablando de la política del club. No todo es mercado de pase, no es todo el jugador que viene, no todo es si la pelota fue adentro o fue afuera. A mí nunca me interesó hacer eso. Hay 800 programas independientes. A mí siempre me importó hablar de esto porque esto es lo que después termina cambiando las cosas. Y los que entraron en este programa entendieron cuál es un poco la norma. Yo no voy a competir con programas para hablar de qué jugador viene. Si tengo la información la doy, si no la doy. Me interesa mucho esto. Esto siempre me interesó, no de ahora, siempre. Porque después tenés que saber por dónde vienen las cosas. Para terminar, internamente trajo muchas consecuencias la asamblea. ¿Por qué? Porque claramente la mayoría fue insultado pero no fue insultado Juan Marconi y esto hay que chuparse el dedo para no entenderlo. ¿Qué pasó ahí? La pregunta es ¿qué pasó? ¿Hubo reproches internos? ¿Hubo gente cercana a Juan Marconi criticando y puteando la asamblea? La respuesta es sí. Sí. Si nos conocemos todos, sí. Yo los saludo. Algunos son amigos, sí. Y esto es para pensar, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué consecuencias trajo esto? Y sí, hubo reproches internos, claro. ¿Vos te pensás que no existió él? ¿Qué pasa con este? Hizo campaña con nosotros y está puteando ahí enfrente hace toda la asamblea. Es raro, ¿no? ¿Qué pasó? A Grindete un poquito lo putearon a Ritondo. Ahora, se hicieron toda la campaña juntos. Yo he visto gente puteando la asamblea que estaba asaltando el día que se ganaron las elecciones. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué se rompió? Si no te gustaba el nombre antes, si no tenías problemas con el nombre antes, ¿por qué tenías el nombre después? Hablo con Chacalú, hablo de Giovanni, hablo de Montaña, hablo de todos esos que los putearon. Si no te gustaba antes, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Pregunto. Insisto, siempre se pueden cambiar las cosas. Lo último que precisa independiente son elecciones. Porque para que haya elecciones, primero, se tiene que dar una circunstancia de poca institucionalidad, cosa que yo no veo. Y por otro lado, a Río revuelto ganancia de pescadores. Tal cual. Hubo elecciones, unos ganaron y otros perdieron. Lo mejor que se puede hacer es presentar el mejor plan de gobierno para que dentro de tres años y pico haya elecciones y la gente vuelva a elegir. Nadie le puso un chumbo en la cabeza a nadie para que vote como votó. Ahora, no vayamos de nuevo a eso, porque no creo que sea lo que precisa independiente. ¿Por qué? Porque Martín Rodán, ¿qué piensa? que lo más importante hoy no funciona. Pero hay otras cosas que creo que están mejor y las quiero fundamentar. Después voy a ampliar un poquito desde lo institucional, desde lo jurídico y desde lo económico. Pagando un precio alto, sí, que el fútbol es un desastre. Por ahora sí. Perdón, ¿eh? Cierro. Y ahora mis compañeros lo que quieran. No, antes de que pase Facu,